Bienvenido a Detectives de Casos Fríos, Demasiado Cerca de Casa, una serie patrocinada por Patreon, donde seleccionamos a cinco seguidores de Patreon al azar e investigamos casos de sus ciudades natales. Si te gustaría ver a tu ciudad natal destacada, puedes apoyarnos en Patreon siguiendo el enlace de abajo. Y ahora sumérgete en los casos fríos de tus ciudades natales, los misterios que golpean demasiado cerca de casa. Dean Maria Peters El primer caso de Too Close To Home este mes proviene de nuestra patrona, Lizzy Pérez, quien eligió la ciudad de Grand Rapids en Michigan. Una vez fue conocida como la capital del mueble de América y continúa siendo un destacado fabricante de muebles hoy en día, aunque quizás ahora es más notable por sus increíbles museos de arte. Hogar de más de 190.000 residentes Grand Rapids es el telón de fondo para algunos de los misterios más fascinantes de Michigan. Dean Maria Peters, conocida comúnmente como Dini. Nació el 24 de septiembre de 1966, nació en Grand Rapids, pero finalmente encontró su lugar y comenzó a hacer amigos. Dini, una chica inteligente y divertida, era buena estudiante sin problemas familiares. No se sabía que ella se escapó soñando con ser modelo algún día. Su correcta conducta y feliz vida en casa hicieron que su desaparición repentina en los 80 fuera aún más extraña. El 5 de febrero de 1981, Dini, de 14 años, fue con su madre a la práctica de lucha de Guillermo en la escuela secundaria central de Forest Hill, bloque 5800 de Ada Drive. Cerca de las 5 pm preguntó a su madre si podía ir al baño. Mary consintió y Dini se alejó, pero ella nunca regresó. Los investigadores descubrieron en la escena que la chica de 14 años ni siquiera había llegado al baño. Nadie la vio entrar al baño femenino, ni recordaba su presencia en el área. De hecho, la última vez que se la vio fue saliendo del gimnasio, aunque los relatos difieren sobre si salía a fumar o se iba a visitar a un amigo. Dini dejó atrás sus joyas, maquillaje, bolso, ropa y varios cientos de dólares en casa cuando desapareció. Nunca regresó por ellos. Le pareció extraño a su familia ya que solía maquillarse casi todos los días, y las autoridades creían que, si se hubiera escapado, se habría llevado su dinero. Un sospechoso potencial en la investigación inicial fue el conserje de la escuela, un hombre llamado Arturo Díaz, quien afirmó que nunca vio a Dini mientras limpiaba el baño. Afirmó no ver a Dini limpiando el baño y saliendo de una oficina la noche del 5 de febrero. Se teorizó que Díaz había puesto el cuerpo del adolescente en el incinerador de la escuela, pero los detectives no encontraron evidencia para respaldar esta idea. Poco después fue descartado como un posible sospechoso. Al investigar más a fondo la vida social de Dini, los investigadores descubrieron que solo dos días antes de que desapareciera, la joven de 14 años había tenido una pelea física en la escuela con dos chicas. Se rumoreaba que la disputa era por un chico, y le advirtieron a Dini que se alejara de él. Arturo Díaz, padre de Dini, afirmó que estaba siendo amenazada si no obedecía. Bruce Ramo, un chico de 17 años, conocía a una chica. Se ha alegado que el día de su desaparición, él vio a Dini caminando y condujo su coche hacia ella para asustarla. Sin embargo, en lugar de evitarla por poco o detener su vehículo, golpeó una mancha de hielo y accidentalmente golpeó a la chica, matándola. Es posible que escondiera su cuerpo en la maleza y luego lo enterrara, posiblemente en el área de Avenida Snow. Se registró esta área en 2010. Con los años, Punch supuestamente contó varias versiones de esta historia, incluyendo a sus primeras y segundas esposas. Su primera esposa afirmó que Punch era abusivo y violento, y que bebía tanto que a veces se desmayaba y no recordaba sus propias acciones. Una vez la lanzó de un auto en marcha, fracturándole el tobillo, y amenazó con sacarla de la carretera. Se afirmó que Punch dijo que el cuerpo de Dini estaba enterrado cerca de un campamento de Marines jóvenes. Afirmó haber sido enterrado en un campamento, pero la búsqueda no encontró nada. Algunos afirmaron que Punch soñaba con la adolescente tras su desaparición. Afirmó que aunque soñó con ella una vez, fue porque había visto la noticia de su desaparición en la televisión. Cuando era un niño pequeño, afirmó tener telepatía mental. Punch dijo que esta combinación lo llevó a soñar con la adolescente desaparecida, y que esto luego llevó a la gente a difundir la historia de que él la había matado y escondido el cuerpo. Se propagaron más historias tras supuestamente mencionar a Dini en una fiesta. Afirmó haber enterrado su cuerpo cerca de la escuela estándar a cinco millas al norte de Lowell. Se buscó en este sitio, pero no se encontró nada. Punch murió de un ataque al corazón en 2008. Nunca fue acusado ni interrogado en relación con la desaparición de Dini. En la investigación inicial, los buzos exploraron un estanque en Grand River Drive, cerca de Lowell, Michigan, usando perros rastreadores de cadáveres para buscar evidencia de Dini. Sin embargo, no pudieron encontrar una sola pista en su caso. Los psíquicos también participaron, dirigiendo a los detectives hacia posibles lugares de sepultura. Pero estas búsquedas no dieron nada. Los padres de Dini mantenían el interés en el caso hablando con los medios y ofreciendo una recompensa por información. Pero de nuevo, no se abrieron nuevas pistas. Otras teorías sobre el caso Dini implican a otro posible sospechoso y la intervención policial. Informes indican que su diario desapareció cuando estaba en manos de las autoridades. La falta de evidencia sobre la desaparición de Dini llevó a sus padres y a algunos a sospechar que el responsable podría estar vinculado con las autoridades o ser un policía activo. El otro sospechoso potencial en el caso de Dini era un hombre llamado José Falström, quien fue interrogado por los investigadores dos veces a principios de los 90. Una mujer contó a los medios que en 1989, ella y unos amigos bebieron y practicaron canotaje con Falström en el río Flat. Habló sobre cómo él y otros dos habían golpeado a una chica llamada Dini con su coche. Pusieron su cuerpo en el maletero en un estacionamiento escolar. Luego la enterraron junto al río. Parece que nada más surgió de esta información. El caso de Dini se estancó en los 90, pero se reanudó en 2008. Entre 2008 y 2012, las autoridades hablaron con más de 200 testigos y buscaron en 15 posibles lugares de entierro. Su investigación los llevó a siete estados y les ayudó a establecer las identidades de las personas que vivían en la Ada Drive. El caso de Dini, iniciado en los 90, se reactivó en 2008. De 2008 a 2012 se buscó información en el área de Ada Drive, pero hasta ahora ninguno ha cooperado. En 2021, las autoridades anunciaron que creen que Bruce Ramo fue responsable de la muerte de Dini. Sin embargo, nunca han podido verificar su historia sobre golpearla accidentalmente con su coche. Los investigadores piensan que más personas conocen la verdad de lo ocurrido ese día y podrían ayudar a solucionar el caso definitivamente. Se cree que una mujer que podría tener esta información aún vive en la zona y ha fallado una prueba de polígrafo. En julio de ese mismo año, Jaime Douglas Frisby, de 61 años, fue acusado de perjurio en relación con el caso de Dini. Tenía 21 años en ese momento y tenía antecedentes penales que se remontan a 1978, aunque nunca fue condenado por un delito grave. Se sospechaba que mentía sobre información, conocimientos y o declaraciones que hizo a la policía sobre posibles sospechosos o testigos en lo que es, según los documentos judiciales, un caso de homicidio sin resolver. Ha transcurrido bastante tiempo desde el descubrimiento y confirmación del caso de Dini, pero aún no se ha aclarado sobre qué mintió Frisby. También supuestamente citando, obstaculizó e interfirió deliberadamente con otros testigos en el caso. Todavía hay una recompensa de 25 mil dólares en el caso de Dini. Después de su desaparición, su madre y su padrastro se mudaron a Arizona. Juan Peters fue descartado como sospechoso en el caso. Dini fue declarada legalmente muerta en 1991. Dean María Peters, de 14 años, fue vista por última vez alrededor de las 5 pm en la escuela secundaria central de Forest Hills, en la cuadra 5800 de Ada Drive, en la ciudad de Grand Rapids. Los testigos la vieron salir del gimnasio, pero desde entonces no se ha visto ni sabido de ella. Dini es una mujer blanca con cabello castaño y ojos marrones. Al desaparecer, medía entre 1.57 y 1.60 metros y pesaba cerca de 50 kilogramos. Es fumadora, tiene dientes perforados y es drogadicta. Dicen que fue encontrada muerta en el hospital en Arizona. Algunas agencias enumeran su apellido como Pile Pedro. Fue vista por última vez vistiendo una chaqueta de esquí marrón, sudadera rosa, jeans azules, levy de 27-32 pulgadas calcetines blancos hasta la rodilla y una bufanda de color crema con la palabra esquí, escrita en letras marrones oscuras. Si Dini aún está viva, tendría 55 años. Si tienes alguna información sobre su desaparición, puedes contactar al servicio de radio pública de Kent y a la oficina del sheriff del condado de Kent en el 616-336-3113. David Scott Abramovich. Nuestra próxima ubicación de caso es presentada por nuestro patrocinador Law, quien eligió Morristown en Nueva Jersey, apodada la capital militar de la Revolución Americana por su papel en la guerra por la independencia de Reino Unido, Morristown, está llena de historia, arte y cultura, y es el lugar de algunos de los casos más desconcertantes de Nueva Jersey. Descrito como reservado, gentil y talentoso, David Scott Abramovich. Nació el 23 de abril de 1978 y pasó parte de su infancia en un suburbio afluente de la ciudad de Nueva York, con sus padres y dos hermanas. Desde una edad temprana, se le inculcó a David la importancia de la riqueza, pero él no tenía interés en el dinero ni en tener una buena situación financiera. Sentía que la vida de 9 a 5 no era para él. Vegano desde una edad temprana, David dejó de usar cuero y juró no comer Twizzlers en su adolescencia, y sus hermanos lo describieron como un espíritu libre. David, capitán de atletismo y campo a través en la escuela secundaria Morristown, era un talentoso pianista que hablaba francés con fluidez y amaba pintar. A menudo lo hacía en un estilo expresionista. Poco antes de desaparecer, le dio a su hermana Jill un retrato, que aún cuelga en su casa hasta el día de hoy. David Scott Abramovich, voluntario en ojo que ve en Morristownship, colaboró con perros. Era famoso por su amor por la escalada, la naturaleza y los animales. David se graduó de la Universidad de Rutgers Nuevo Brunswick, Nueva Jersey, en el año 2000. Durante su tiempo allí, salió con una joven que recordaba cuánto le interesaba el libro Hacia rutas salvajes, una novela de no ficción que se basaba en la historia de Christopher McCandless. McCandless se graduó en 1990 en Georgia. Se dirigió a Alaska donde planeaba vivir de la tierra. Siempre había querido llevar un estilo de vida nómada, y se le describe como un aventurero. El viaje de McCandless terminó pronto tras adentrarse en la naturaleza, muriendo de inanición en 1992. La novia de David señaló que él era un buen novio y que se habían separado de manera amistosa, ambos expresando el deseo de seguir caminos separados. David Scott Abramovich XXIII fue visto por última vez, saliendo de su casa en Nueva York el 3 de mayo de 2001. Dejó la casa familiar en Bigford Drive cerca de Randolfo. No se le ha visto desde entonces. Los investigadores hallaron que su teléfono realizó o recibió llamadas desde Burlington, Vermont, justo después de su desaparición. La búsqueda de David llevó a su familia y a los detectives a Quichy, Vermont, 70 millas al sur de Burlington. Se mencionó que el chico de 23 años habló de la garganta de 165 pies antes de desaparecer. La familia de David recorrió la zona, yendo de puerta en puerta y visitando tanto hoteles como refugios, buscando a cualquier persona con incluso un ápice de información. Mientras tanto, trajeron escaladores expertos para buscar en la garganta. Sin embargo, no había rastros del desaparecido David Abramovich, de 23 años que parecía haberse esfumado. Sus hermanas Jill y Estefanía continuaron buscando respuestas en el caso. Recordaron que su hermano estaba deprimido en ese momento. Con Estefanía diciendo a Morristown Green Dot con que su depresión es a menudo lo que le hacía escapar de la zona, diciendo, quería estar lejos con los animales y la naturaleza. Poco antes de que David desapareciera, regaló algunas de sus pertenencias y retiró todo su dinero de su cuenta bancaria. Tres días después de su desaparición, su familia recibió una llamada de su mejor amigo, quien dijo que acababa de recibir una carta deprimente de su ser querido. El proyecto Charlie llama a esta carta una nota de suicidio, aunque sus hermanas no están de acuerdo con esta descripción después de hablar con expertos. Y puedes ver que no se escribió ninguna carta nueva. David había visitado a su mejor amigo en California durante unas semanas antes de escribir la carta después de su visita. Y luego habló de cuánto significaba para él la amistad y cuánto disfrutó de su visita. David también escribió de manera vaga, me voy. Recordaron que él les había dicho algo parecido en esa misma época. Él había dicho, me voy de aventura, debo solucionar las cosas. Sin embargo, David se negó a elaborar más sobre esto. El joven de 23 años intentó medicarse para su depresión, pero notó que esto inhibía su deseo de pintar. La investigación sobre la desaparición de David ha llegado a un punto muerto en los últimos años. Su padre falleció en 2013, nunca supo qué le sucedió a su único hijo. Mientras que sus abuelos, que estaban vivos cuando desapareció en 2001, también han muerto desde que desapareció. Su madre continúa viviendo en la casa familiar, mientras que sus hermanas especulan sobre lo que pudo haberle sucedido a su hermano. Jill cree que David está en Vermont, mientras que Estefanía piensa que su hermano está en Canadá. Ambas creen que él aún está vivo y viviendo una nueva vida fuera de la red, rodeado de naturaleza, animales y montañas, el lugar donde siempre se sintió más en casa. Generalmente, hay tres teorías en el caso de David. Que él se quitó la vida, que está viviendo felizmente fuera de la red, o que planeó hacer lo último, pero desde entonces ha muerto debido a los elementos o al hambre, al igual que Christopher McCandless. Sobre la desaparición de su hermano, Jill dijo, David Scott Abramovich, de 23 años, fue visto por última vez saliendo de su casa en Bigford Drive, en Morristown, Nueva Jersey, el 3 de mayo de 2001. David es un hombre blanco de cabello castaño y ojos marrones. Mide alrededor de 6'1 y pesaba entre 145 a 155 libras en el momento de su desaparición. Usualmente vestía camisas rojas y negras, no blancas. Tenía puesto un collar de gargantilla de cuerda cuando desapareció. También tiene un espacio entre sus dientes frontales y a veces usaba el apodo Dave. Si aún está vivo, tendría 43 años. Si tienes alguna información sobre la desaparición de David, puedes llamar al departamento de policía de Morristownship al 973-539-0777-Town-Town-Town-Town-Town. Pasando a nuestro tercer caso, este es de nuestra patrocinadora Hanna, quien eligió el suburbio de Melbourne Sunshine como su ubicación. Comenzando como una ciudad a las afueras de la capital de Victoria Sunshine, era conocida por ser el hogar de muchas empresas manufactureras, que eventualmente comenzaron a disminuir en la década de 1970 ahora un suburbio residencial. Todavía alberga a muchas empresas industriales y es un importante centro de venta al por menor. También es el sitio de varios extraños casos sin resolver. Tone Truong, de 43 años, fue descrito por su hermano Taiwán como tu típico bromista. Tenía un buen trabajo como ingeniero y era amado por todos los que lo conocían, y se decía que tenía todo el mundo por delante. Los detectives del caso del hombre vietnamita afirmaron que era un laborioso hombre de familia. El 23 de febrero de 2015, entre las 5 y las 5.25 de la mañana, Tone fue despertado por el sonido de alguien irrumpiendo en su casa. En solo este, se cree que su esposa, que estaba embarazada de ocho meses en ese momento, interrumpió al intruso. Tone persiguió al intruso corriendo hacia una habitación de arriba. Luego se escucharon disparos. El pistolero huyó de la sangrienta escena mientras Tone llamaba a su esposa, pidiéndole que llamara a los servicios de emergencia. El hombre de 43 años, residente en Australia por años, fue baleado dos veces. Murió antes de que llegaran los paramédicos. Se piensa que el tirador abandonó el área en su auto estacionado cerca. El vehículo fue captado por cámaras de seguridad rumbo a la avenida Fitzgerald. Los investigadores hallaron rápido el vidrio roto atrás de la casa, señalando que el asesino entró por una ventana. En ese momento, se desconocía si Tone había sido el objetivo, o si fue la víctima de un robo aleatorio que salió mal. La policía envió equipos de oficiales para buscar en el área cercana cualquier rastro del pistolero o del arma que utilizó. Vaciaron contenedores mientras buscaban el arma, y peinaron la calle Allison y el área circundante, buscando cualquier cosa que pudiera ayudar a la investigación. No obstante, se fueron sin nada. Los detectives hallaron en la casa que Tone había empezado a cultivar cannabis en una habitación del piso superior. La noticia sorprendió a su familia y su esposa estaba desinformada. Le dijo a las autoridades que su esposo le había dicho que estaba decorando la habitación para el nuevo bebé, y que quería que fuera una sorpresa. Por lo tanto, se mantuvo lejos de la habitación hasta que estuviera lista. Tras este descubrimiento, los investigadores teorizaron que el montaje de cannabis del hombre de 43 años había llamado la atención de dos hombres que se vieron conduciendo por la zona en el momento de su muerte. Más de un año después, en diciembre de 2016, la policía manifestó su creencia de que el crimen sin sentido fue llevado a cabo por un asociado de un sindicato que realizaba robos agravados en propiedades con cultivos de cannabis en los suburbios de Melbourne. El periódico australiano The Age informó que la banda es fluida y podría contener hasta 50 personas. Se cree que son responsables de una serie de robos en la zona y utilizan cámaras infrarrojas para ayudar a determinar qué hogares deben ser el objetivo. Una de estas cámaras fue robada de una estación de bomberos local. En agosto de 2015, utilizando una descripción dada por la esposa de Tone, la policía creó una imagen compuesta de cómo podría lucir el culpable. Se le describe como un hombre blanco delgado que mide alrededor de 5'5", con ojos verdes. También llevaba una mascarilla azul y una gorra negra. A pesar del retrato hablado creado, este hombre no ha sido identificado. Otra pista en el caso es el sedán de color oscuro visto en las cámaras de seguridad huyendo de la escena. Los investigadores creen que es un BMW de dos puertas o un sedán Ford Falcon. Fueron vistos en el área 45 minutos antes del crimen y las autoridades buscan más información. Los conductores de ambos vehículos. No obstante, ningún conductor ha sido nunca identificado. Se cree que Tone cultivaba la marihuana para obtener algunos ingresos extra, aunque su familia ha dicho que ganaba buen dinero y no entendían por qué necesitaría el extra. Los investigadores notaron que el hombre de 43 años aún no había cosechado un cultivo. Acababa de empezar a cultivar el cannabis. Su hermano dijo a la prensa, mi hermano cometió una tontería, cometió un error y por eso ha pagado con su vida. Un mes después de la muerte de Tone, su esposa dio a luz a la primera hija de la pareja. Ya tenían un hijo de tres años que estaba en la casa la noche del asesinato, pero afortunadamente no resultó herido durante la terrible experiencia. Según la familia, la esposa de 43 años luchó para rehacer su vida después del brutal crimen y sufrió un trauma duradero a causa de la experiencia. El área en la que vivía la pareja era conocida anteriormente como un vecindario seguro y tranquilo, pero los locales han declarado que en los pocos años antes de la muerte de Tone, ganó reputación por la violencia y el crimen. El caso de Tone aún no está resuelto. Si tienes alguna información sobre su muerte, puedes llamar a Crime Stoppers al 1,800-333-1,800. Logan Bowman. Nuestro penúltimo caso este mes fue elegido por nuestra patrona Cheyenne, quien eligió la ciudad de Fres, Virginia. Aunque no pudimos localizar un caso sin resolver en esta ubicación exacta, encontramos uno a sólo 15 minutos en la ciudad de Galax, el 26 de enero de 2003 a las 12.59, post Meridiem. La oficina del sheriff del condado de Grayson recibió una extraña llamada telefónica de una mujer llamada Cynthia Lee Davis. La mujer solicitó hablar con alguien sobre un secuestro y afirmó que su hijo estaba herido y que su novio, un hombre llamado Dennis Danny Shemmerhorn, la mantenía como rehén. Informó que no había visto a su hijo desde el 5 de enero, pero luego cambió la fecha al 9 de enero. Cuando un diputado del sheriff llegó a la escena, Davis afirmó que mientras ella dormía, su hijo, Logan Nathaniel Bowman, de cinco años, abrió el agua caliente para un baño y se quemó bastante mal. Luego dijo que él había estado desaparecido desde el 7 de enero y señaló que su novio no le permitió llevar a Nathaniel al médico cuando se quemó. Durante los meses siguientes, Davis continuaría dando diferentes versiones sobre el paradero de Logan, las circunstancias de su desaparición y el abuso que había sufrido a manos de su novio, Shemmerhorn. Davis afirmó que Shemmerhorn la mantuvo como rehén durante dos semanas y la agredió físicamente con una linterna y más tarde en la corte dijo que él le apuntó con una pistola a la cabeza y amenazó con dispararle. Había intentado estrangularla anteriormente. En cuanto al paradero de su hijo, Davis afirmó que Logan tenía un virus estomacal y se había ensuciado en medio de la noche. Por ello intentó escapar, pero su condición física se lo impidió. Davis afirmó que Logan estaba con su padre, Alvin Bowman, y que él traería al niño de cinco años a casa más tarde, pero esto no fue así. Se cree que Logan fue visto por última vez con vida el 7 de enero de 2003. No es claro por qué la madre tardó más de dos semanas en reportar la desaparición de su hijo. Según el proyecto Charlie, ella presentó un informe de persona desaparecida el 23 de enero, aunque otras fuentes indican que fue el padre de Logan, Alvin Bowman, quien lo reportó como desaparecido el 27 de enero. Davis no pudo explicar por qué no había denunciado la desaparición de su hijo mucho antes, y como resultado, inmediatamente se convirtió en sospechosa en la investigación. Un mes después de que Logan desapareciera, Davis fue acusada de poner en peligro a un menor. Además, Dennis Shemmerhorn fue acusado en relación con la desaparición de Logan y el incidente que causó quemaduras por agua caliente en el cuerpo inferior del niño de cinco años. Los investigadores observaron que Shemmerhorn presentó varias declaraciones contradictorias durante la investigación. Alvin Bowman afirmó que la última vez que vio a su hijo fue el día de navidad de 2002. Tenía derechos de visitas los fines de semana, pero Davis y Shemmerhorn le habían impedido ver a Logan. Un artículo de las noticias de Carroll indica que Bowman testificó en la corte que fue a recoger a Logan el 3 de enero, pero le dijeron que su hijo estaba enfermo. El 9 de enero, Davis informó a Bowman por correo de voz que el niño de cinco años aún estaba enfermo y sería llevado al médico. Añadió que él no necesitaba venir a recogerlo. El 17 de enero, Bowman fue al remolque de Shemmerhorn, donde Logan y Davis vivían en el parque de remolques Sherwood, cerca de Galax, pero nadie respondió a la puerta. Al día siguiente, al volver al remolque, Shemmerhorn le informó que Davis había llevado a Logan y se había marchado. Bowman volvió de nuevo el 19, pero Shemmerhorn le dijo que la pareja no estaba allí. El padre de Logan llamó a la escuela cuando la pareja llegó, descubriendo que Logan había estado ausente desde diciembre. 20 de diciembre de 2002, fecha en que la escuela cerró por vacaciones navideñas. Después de descubrir esto, Bowman notificó a los servicios sociales y al departamento del sheriff sobre cómo no podía localizar a su hijo. Poco antes de que Logan asistiera a clase por última vez, su maestro había notado algunos moretones en su cuerpo que podrían haber sido abuso físico. El proyecto Charlie indica que el maestro notificó a los servicios sociales solo tras la desaparición del niño de cinco años. Sin embargo, la Roy Rojo afirma que el maestro denunció el abuso el 19 de noviembre de 2002. En abril de 2003, tanto Davis como Shemmerhorn fueron acusados en dos cargos, cada uno de negligencia infantil. El primer cargo fue por no llevar a Logan al médico después de que se quemó. El segundo fue por no reportar su desaparición durante más de dos semanas. Unos meses después, en julio, la pareja también fue acusada de asesinato en primer grado. Cynthia Davis se declaró culpable del asesinato del niño. Fue acusada de asesinato en primer grado y condenada a 15 años de prisión, más 20 de libertad condicional. Testificó contra Shemmerhorn y afirmó que Logan fue quemado en la bañera el 7 de enero, pero que Shemmerhorn no le permitió llevar al niño de cinco años al hospital. Aparentemente le dijo que se calmara primero. Según Davis, se quedó dormida y cuando despertó, Logan había desaparecido. Shemmerhorn indicó que siendo su madre enfermera, llevó a Logan allí. Davis dijo que nunca volvió a ver a su hijo después de eso. Margarita Brando, madre de Shemmerhorn, informó a los investigadores que la última vez que vio a Logan fue el 8 de enero durante una visita al remolque de su hijo. Se reporta que el niño de cinco años estaba tumbado, silencioso, en un sofá de dos plazas, con solo la cabeza sobresaliendo de una manta. Dijo que creía que él estaba durmiendo. Shemmerhorn afirmó que Davis se había ido con Logan y su coche. Cuando regresó, no traía a Logan consigo. Shemmerhorn creía que Davis dormía. Davis dijo que pensaba que Logan estaba dormido. Davis dijo que Davis había vendido a su hijo. También informó a las autoridades que no solo el niño de cinco años sufrió quemaduras, sino que una televisión de 15 pulgadas le cayó encima. El letrado de Shemmerhorn acusó a Davis de vender a Logan, quien lo negó. Mientras estaba en el estrado, confesó que nunca fue retenida cautiva por su novio, pero sí afirmó que le tenía miedo. En mayo de 2004, un juez desestimó el cargo de asesinato y uno de los cargos de negligencia infantil que se habían presentado contra Shemmerhorn. Como mencionamos anteriormente, contó numerosas historias diferentes sobre el paradero de Logan y las circunstancias de su desaparición, y en el estrado de los testigos, dijo que pensaba que él podría seguir vivo. Shemmerhorn fue condenada por un cargo de negligencia infantil y sentenciada a un año de prisión. Su abogado dijo que tenía crédito por el tiempo ya cumplido y que podría pasar solo un mes tras las rejas. Aunque la madre de Logan ha sido condenada en relación con su muerte, su caso aún no está resuelto. Las circunstancias exactas de su muerte son desconocidas y su cuerpo nunca ha sido encontrado. Si Davis realmente lo vendió, nunca ha sido localizado y nadie ha presentado ninguna información útil que ayudaría a encontrarlo e identificarlo. Logan Nathaniel Bowman, cinco años visto por última vez el 7 de enero de 2003. Es un hombre blanco con... Con cabello gris, ojos azules, su última vista indicaba que medía 0.97 metros y pesaba 13.6 kilogramos. Tenía dientes cariados, un brazo izquierdo fracturado en curación y quemaduras recientes en gran parte de su cuerpo inferior cuando desapareció. Si aún está vivo, tendría 24 años. Si tienes alguna información sobre la desaparición de Logan, puedes llamar a la oficina del sheriff del condado de Grayson al 276-773-3241. Roberto Orgullo McLeod. Nuestra última ubicación de caso este mes proviene de un patrocinador anónimo que eligió la ciudad de Harrogate en North Yorkshire, Reino Unido. Roberto Orgullo McLeod de 49 años medía 5.2 y pesaba solo 70 libras cuando apareció en Harrogate en enero de 2007. Se declaró sin hogar durante una visita al hospital de la ciudad y en consecuencia se le asignó una habitación en Casa Cavendish, un albergue local en una ciudad del norte de Reino Unido. Luego fue llevado a un hospital en la calle Robert. El pequeño albergue, que ya no existe, constaba de siete habitaciones y un apartamento, todos los cuales estaban ocupados en el momento de la muerte de Robert. El hombre de 49 años ingresó al albergue cerca de las 11.45 de la tarde del 12 de enero. Se le dio una habitación en el primer piso. Se sabe poco sobre el pasado y la vida anterior de Robert, y no está claro cómo llegó a ser sin hogar. Vivía con amigos en Bartswith por años antes de mudarse a Harrogate. Se reveló que vivió con un amigo en Bartswith por años. Cambió su nombre de Timoteo a Robert unos cinco años antes de fallecer. Además, el hombre de 49 años tenía una afección cardíaca, sufría de problemas psiquiátricos y necesitaba un andador para ayudarlo a caminar. Tres días después de su registro, el 15 de enero, la habitación de Robert estaba vacía. No fue hasta una semana después, el 21 de enero, que su cuerpo fue encontrado en el sótano del albergue. Sufrió una lesión en la cabeza tras un golpe, y a pesar de que se evidenciaba un asesinato, el médico forense encontrado en el sótano del albergue expresó disgusto por la cruel muerte del hombre de 49 años. Sin embargo, tuvo que registrar un veredicto abierto, ya que las autoridades no recopilaron suficiente evidencia para probar lo contrario. No se ha documentado mucho sobre la investigación de la muerte de Robert. Después de que su autopsia reveló que había sufrido lesiones en la cabeza, la policía abrió una investigación por asesinato, aunque nunca lograron resolver el caso. En la investigación inicial, tres personas, un hombre, una mujer y un joven de 17 años, fueron detenidas sospechosas de asesinato y conspiración para obstruir la justicia, pero no fueron acusadas. Más adelante en la investigación, se arrestó a otros tres jóvenes, aunque nuevamente no se presentaron cargos. Informes indican que el día del fallecimiento de Robert, un adolescente de 17 años, celebraba su cumpleaños en el albergue con otros jóvenes. El grupo participó en beber y consumir marihuana. Los detectives creen que fue durante este tiempo. El hombre de 49 años fue atraído al sótano, donde fue agredido y dejado para sucumbir a sus heridas. Según un investigador, una testigo femenina escuchó a Robert rebotar contra las paredes y puertas, y más tarde lo vio yaciendo en un charco de sangre. La testigo, temiendo por su seguridad, no pidió ayuda ni intervino. Se retiró a su habitación donde se encerró. Los detectives afirmaron que quienes sabían de su presencia abajo, no intentaron rescatarlo ni solicitar ayuda. Con los detectives, en medio del invierno. En años más recientes, el caso de Robert ha sido reabierto dos veces una vez en 2015 y otra vez en 2070. Pero a pesar de los nuevos llamados a la información y una recompensa de 5.000 libras, el caso sigue frío. Actualmente está siendo manejado por la Unidad de Delitos Mayores de la Policía de North Yorkshire. En 2017, el sargento detective Caminante indicó a la prensa su sospecha sobre la implicación de varios individuos en el caso. Admitió haber mentido a la policía antes. Se ha sugerido que en 2007 la gente pudo haber evitado hablar con los investigadores, pero sus lealtades podrían haber cambiado después de 10 años. También tenían la esperanza de que las nuevas técnicas de ciencia forense llevarían a un resultado. Aunque hasta ahora, lamentablemente no ha sido así. Si tienes alguna información sobre el fallecimiento de Robert, puedes llamar al equipo de investigación mayor de North Yorkshire al 016-09-643-147 o puedes llamar anónimamente a Crime Stoppers al 080-055-5111. Y ahí tienes los hechos. Gracias a todos los que nos apoyan en Patreon y buena suerte a todos los que participan en el sorteo del próximo mes. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.